Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicas? Estoy haciendo este video y va a través para todas las chicas que estén interesadas el día de mañana. Porque mañana voy a sacrificar un poquito de mi tiempo. Y quería comentarles que ya tienen mi contacto y todas las que quieran salir conmigo pueden mandarme ahí el link. ¿Cuál pasa? Ya, por favor, ya vengo. Pues para ver si me llevan al mall, pues ya no salgo. Tengo ganas de ir a dar un paseo y eso. Pero eso sí que los requisitos están así. Primero uno tiene que tener billete. Porque gastar no me gusta. Tienen que tener su carro. Porque ahí no tienen carro, ¿cuál es el chiste? Yo no quiero ir a caminar. Están muy lejos y al sol. Y todo eso me canso y me puedo quemar y todo. O también pueden pagarme el Uber. Las que no tienen carro, pagarme el Uber. Mantengo un carro pegado también. Para ver si... A ver qué me invitan. Ya puede haber un helado. O una soda o un cappuccino, ¿está bien? Está bien un cappuccino. O un chocolatito ahí caliente. Pero sí que ponganse vivas porque les ganan. Les ganan. Ya me voy, por favor. Ahí salgo. Salgo bien guapo. Mira mi perfil. Así, así de cuantos años, por favor. Pónganse vida. Bye.